Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extravió Y yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe de él, le ruego información Cien mil o un millón yo pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se me fue, no sé si se extravió Ni el pez Mi unicornio y hoy hicimos amistad Un poco con amor, un poco con verdad Con su cuerno de añil pescaba una canción Saberla compartir era su vocación Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer acaso una obsesión Pero no tengo más que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero a él Cualquier información la pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se me fue Olé Olé La cara La cara La cara ¡Gracias!